La prueba salió, salió positiva, embarazada. Bienvenidos a este canal, espero y te sientas bastante bien. Como todos sabemos, el gran final de esta telenovela Amor Dividido será este domingo, así que no te lo puedes perder por nada del mundo. En este gran final estaremos viendo los siguientes detalles. Abril será una mujer bastante afortunada, porque se casó con el hombre de sus sueños a pesar de tener un montón de problemas en medio de toda su vida. En específico, el problema que tuvo con Bruno cuando éste emigró a los Estados Unidos y la dejó a ésta abandonada y con el corazón deshecho. Ahora bien, esta mujer logra ser feliz una vez más, no obstante también, ella tendrá la virtud de ser madre por segunda vez. Estará esperando una linda niña. Max estará bastante emocionado. Y cuando éste salga de prisión, tendrá una nueva manera de ver la vida, ya que será padre e incluso se estará dando cuenta de todos los secretos bien guardados de su pareja Abril. Es una excelente noticia para cada uno de nosotros. Estamos emocionados, ya que hemos visto a Abril al pasar de los días, como ella ha estado bastante triste porque Max está en prisión. Pero esta sorpresa le cae como anillo en el dedo. Bastante perfecta. Es una sorpresa que ésta estaba esperando durante un montón de tiempo, buscando al menos una felicidad en sus días grises para poder sentirse mejor y sentirse segura de que lo estaba haciendo bien absolutamente todo en su vida. Gracias a Dios que este embarazo vendrá sin riesgos. Max estará emocionado. Bruno arrepentido porque dejó a Abril en los brazos equivocados y también la dejó en el momento donde ésta más lo necesitaba. Ahora es donde Max estará atento a todas las necesidades de su pareja. E incluso hay comentarios de que Abril, Max, Hugo y la nueva bebé se irán a vivir a los Estados Unidos, ya que Abril también tendrá sus papeles al día y no tendrá ningún tipo de problema. Esto estará sucediendo en el gran final este domingo. No te lo puedes perder por nada del mundo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te interese todos los detalles. Y así nos vemos en el día de mañana.